Yo tengo un Creador, Él me formó Y desde la eternidad mi vida redimió Él me conoce Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas Y escucha a mí llamar Vamos a decir yo tengo un Padre Yo tengo un Padre Y suyo soy Y suyo soy No importa donde esté No importa donde esté A su lado A su lado A su lado Él me conoce Él me conoce Él sabe Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas Y Él escucha mi llamar Una vez más Él me conoce Él me conoce